¡Es que me vine de España, Miami, pero a cantarles esta juicia! Desde que vine a Miami, que es una linda tierrita, porque yo soy española, me llaman la Calleguita. Aunque he nacido en Asturias, tierra de lindos paisajes. Mediten la Calleguita, los latinos en Miami. Y yo orgullosa de esa cosita, soy española, pues Calleguita. Y yo orgullosa de esa cosita, soy española, pues Calleguita. Y yo orgullosa de esa cosita, soy española, pues Calleguita. Desde este lindo Miami, les canto... Y nos vamos de Colombia a Cima de Villa, pero con Maricruz Toyo. De mañanita muy temprano, salgo por Cima de Villa. Bajo la playa San Lorenzo, voy paseando por la orilla. Temprano, por la orilla, temprano, camino duro. Las olas en esta villa, sombradas, y no me apuro. Todo el mundo está contento, quiere bailar esta cumbia. En la playa San Lorenzo, junto al mar que nos arrulla. En la playa San Lorenzo, junto al mar que nos arrulla. Temprano, temprano, bañan mi cuerpo, bañan mi cuerpo. Las olas bajo tu luna...